La historia de la humanidad En el año 322 a.C. copiló los únicos datos zoológicos conocidos en su época y procuró clasificar a los animales según su anatomía peculiar Muchos otros sabios le sucedieron creando los principios de la zoología Darwin revolucionó todas las teorías de su tiempo Todas las especies terrestres de plantas y animales surgieron en un gran instante Tal vez 6.000 años antes cuando ciertos átomos elementales se convirtieron en tejidos vivientes Seres extraños y de gigantesco tamaño marcaron la escala progresiva más alta desde el pólipo más simple hasta los reptiles Todo lo que los tratados de zoología y en especial los del hombre y su origen nos llevan hasta lo increíble El mismo Darwin basó el origen del hombre en el mono El hombre primitivo habitando en cavernas y luchando por su existencia logró superar los ataques de los feroces y monstruosos animales y también las fuerzas desatadas de la naturaleza en cataclismos y erupciones volcánicas que marcaron el acomodamiento de la corteza terrestre Todo esto nos hace reflexionar sobre el fascinador enigma de donde provienen los seres humanos y las mutaciones de la naturaleza con todas sus formas de vida conocidas y desconocidas porque sin duda el acontecimiento más importante en la maravilla de la creación es la creación del hombre la creación del hombre la creación del hombre ¡Gracias! Música 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 Esta es la primera sala llamada de las lámparas. Observen ustedes que aquí la altura del techo es de 67 metros. Música Encima se alza la montaña. Fantástico. Las formaciones de la roca se llaman estalactitas y salen desde lo alto. Y estalagmitas y se alzan desde el suelo. Han sido hechas por las filtraciones de agua que con el andar de los siglos, gota a gota, producen este increíble florecimiento de la roca. ¿Se nos ve, papá? Está distraído. Este no es un sitio para besarse. A mí me encanta besarte en cualquier sitio. No, por favor. Observen ustedes. Es una escultura perfecta hecha por la naturaleza en la piedra y se llama Los Enamorados. Mmm. Me da envidia. ¿Y a mí? Deja a los que se alejen. Estás loco. Este es el llamado altar mayor. Una de las más hermosas figuras de esta sala. ¿Quieres que papá haga un escándalo? No, 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 no. Solo quiero esto. No. Te quiero mucho, pero... Vámonos. No, 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 no. Te adoro. Yo a ti, pero... ¿Pero qué? Somos casi marido y mujer. El casi. Son los tres años que te faltan para recibirte. ¡Julia! ¿Qué fue eso? Mi hija. Ella fue la que gritó. ¡Julia! ¡Julia! ¿Podrás levantarte? Voy a intentar. Con cuidado. Yo la veo por última vez. ¿Cómo saldremos de aquí? Saldremos. Te lo prometo. No, jamás lo logaremos. Tenemos que hacerlo. Ve por ayuda y por más lámparas. ¡Vamos! 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 ¡Nomás saldremos! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Cállate, por favor! ¡Nunca! 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 Ellos nos encontrarán. ¡Nunca! 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 ¡No! Aquí está el molde, profesor. ¡Fabuloso! Es la huella más impresionante que he visto en mi vida. ¿Qué clase de animal será? No, lo ignoro. Es grande y fuerte. Camina erguido y tiene garros. Es distinto a los clasificados en la escala zoológica. Y no sé más. ¿Y persistirá en sus planes, profesor? Pero sí es una magnífica oportunidad. Es muy peligroso. Es impresionante, Hilda. ¿Llegó el cadáver? No. No cabe duda. Herida de garra. Una garra poderosa y brutal. Observe usted la yugular, profesor. Seccionada como por una navaja gigante. ¿Qué clase de animal lo hizo? No lo sé. ¿Y la muchacha? Somos tus amigos. No te vamos a hacer nada. ¿Ha habido alguna reacción? Ninguna. ¿Hay posibilidades? Casi nulas. Ella se ha evadido violentamente de una realidad que la aterroriza. ¿Ha hablado de sus recuerdos? No. Hemos intentado la sugestión, la hipnosis, negativo. ¿Hay otro medio? Podríamos intentar con Pentotal. A veces produce continuidad momentánea en la conciencia. Por favor, hágalo, doctor. Lo que esa muchacha ha visto es de vital importancia para la ciencia. Su salud mental es lo que me preocupa. No lo quise ser egoísta. Pero si esa muchacha habla de lo que vio, eso puede ayudar a curarla. Es verdad. Lo probaré. Julia. ¿Qué sucedió en las grutas? Cuéntamelo todo. Las grutas. Los enamorados. No me fices. No. Estoy cayendo. ¿Dónde? ¿Dónde? No podremos. No saldremos nunca de aquí. Abrázame. Abrázame fuerte. Fuerte. Mira. Mira. Eso. No tengas miedo, Julia. Dilo todo. No se acerquen. No. Lo siento, profesor. No hemos podido romper la barrera. Detrás de todo esto, hay un misterio atroz. ¿Qué piensas hacer, profesor? Descubrirlo. Iremos a las grutas y no descansaré hasta no saber la verdad. Aquí está el grupo que escogió el profesor Díaz para su extraña expedición a las grutas. ¿Quiénes son? La profesora Laura Ponce, una de las mejores geólogas del país. El doctor Peña, un gran médico. Jaime Rocha, espelólogo y famoso cazador. El criado negro del profesor Díaz. ¿Y para qué un negro? Es el cocinero, jefe. Uy, y de primera. Hilda Ramírez, la secretaria del profesor. Muy bonita y eficiente. Esos son todos. Un grupo importante. Haz una buena nota, seguro. Hemos seleccionado varios de los más raros especímenes de los ya clasificados en la escala zoológica y que no corresponden al de nuestro tipo. Por favor. ¡Gracias! 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 Esta es una incursión a lo desconocido. Implica peligros que no podemos prever. Si las huellas que tenemos en nuestro poder son auténticas, estamos ante la posible existencia de un animal extraordinario y temible. ¿Alguna pregunta? El doctor Ríos quería consultar algo con usted. Mi presencia aquí no es casual, profesor. Pedí a Laura venir y tengo gran interés en esta aventura. No había considerado la posibilidad de llevar un literato de este grupo. Manuel puede sernos muy útil. Tengo buenos nervios y esa no es literatura, profesor. Entonces, bienvenido a nuestra expedición a las entrañas de la tierra. ¡Gracias! 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 ¿Cuántos torres conocen las grutas, piedra por piedra? Mucho gusto. Ellos han llegado hasta el límite, que se conocen las cavernas. Y esta noche quedará instalado el campamento en la primera sala. No, profesor. Las grutas bajan sin que nadie haya llegado al final. Esta noche quedará instalado el campamento en la primera sala. Hasta aquí han sido exploradas las grutas. A partir de ese punto, todo es misterio en el centro de la Tierra. ¿Seguiremos adelante? Pues no sé. Aquí, precisamente, fue encontrado el muchacho muerto. A menos de que encontremos más huellas. Cualquiera de ustedes puede renunciar. El que esté dispuesto a seguir adelante, caminaremos juntos hacia lo desconocido. El matrimonio nunca estuvo entre mis planes. ¿Y se puede evitar? Mi teoría ha sido un fracaso. ¿Y cuándo llegaste a esa conclusión? Cuando me enamoré de ti. ¿Es esta una manera de hablar de amor? ¿Por qué no? Bueno, pues, no sé. Una muchacha siempre espera que el amor le llegue rodeado de música, con una luna romántica, junto a un lago, sino en este sitio tan horrible. ¿Creí que la riqueza era la felicidad? Bueno, es una opinión. Por eso escogí esta profesión. Siempre he soñado con encontrar una mina con oro, brillantes, esmeraldas. Creo que la ambición me hizo una buena geóloga. No, no, no. Eres hermosa. Y con eso basta. A mí, no me basta. Traje, jaulas y redes. Pero si ese animal está vivo, le tengo más fea a esta bala. Es de plástico y contiene un líquido con narcótico. Al penetrar en cualquier cuerpo, produce un sueño tremendo. Bastante interesante. Y nunca falla, ¿eh? Recuerde que si esa bestia existe, la quiero viva. Si esa bestia existe, no escapará. Si acaso te ofendí, perdón. Si en algo te engañé, perdón. Si no te comprendí, perdón, perdóname mi vida, por ser como yo soy. Perdón, perdón, por todo tu dolor, perdón, por este amor sin fin, perdón, perdóname mi vida. Se me desburga el corazón con solo oír tu voz, con solo pensar en ti, con verte pasar no más. Y aunque el orgullo me aconsegue no buscarte más, tengo el valor de repetir con ansiedad. Perdón, si acaso te ofendí, perdón, si en algo te engañé, perdón, si no te comprendí, perdón, perdóname mi vida. Aquí cayeron. Asegure la escala, nosotros bajaremos. No, 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 no. Si ese animal estuvo aquí, ya desapareció. Volvamos. Idón! 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 ¡Ajúdenme! ¡Dilda! ¡Aquí! ¡Yo no tengo puertas! Dame la mano, dame la mano. No, 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 no. ¡Agué, agarrame! ¡Agué, agarrame! ¡Agué, agarrame! ¡Agué, agarrame! ¡Agué, agarrame! ¡Agué! ¡Vamos! ¡Ven, ayúdale! ¡Ayúdale, ayúdale! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ven por el gasolina! ¿Qué pasa? Ordené que nadie se alejara. Perdóneme, profesor, pero quise tomar unas fotos. Otra desobediencia irás a la superficie. Esto no es un juego, Hilda. ¡Vamos a ver! No, 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 no! ¡Puede! ¡Gracias! Formaremos tres grupos y revisaremos las grutas ya conocidas. ¡Profesor! ¡Profesor! ¡Miren lo que fotografié! ¡Miren! Extraordinario. ¿Qué es eso? Parecen ojos. Y los solos. Y de un ser vivo. Sí, pero yo no los vi cuando tomé la foto. ¿El flash los descubrió? Sí. ¿Dónde tomó la placa? Vamos, los llevaré. Ahí. Ahí fue donde se me disparó la cámara cuando me respale. ¿Qué hay ahí? Hay un túnel, profesor. Y aquí hay unas huellas. Seguiremos el túnel y las huellas. En el campamento quedarán tú, Hilda y el negro. Saldremos esta misma noche. ¡Gracias! Aquí, Hilda, llamando al profesor Díaz desde el campamento central. ¿Profesor Díaz? Aquí, Díaz. ¿Hay alguna novedad? Aquí todo en orden. ¿Y ustedes bien? Hemos encontrado algunas huellas. Acamparemos para dormir unas horas. Bien. Volveré a llamar si hay alguna emergencia. De acuerdo. ¿Aquí, Peña? Sí, dime. Cuídase. Lo haré. Felices sueños. Corto. Gracias. Buenas noches. Corto. ¡Qué rico! ¿Qué podría ser eso? No sé. Vamos a ver. El ruido vino por ahí. No hay nada. Nunca oí un ruido tan extraño como ese. Este lugar no es bueno. He encontrado esto. Son piedras. Solo que creo que es una fabulosa mina de diamantes. ¿Diamantes? Sí. Sí. Y en cantidades que sobrepasan a la imaginación. Toda esta formación rocosa tiene cristales. Es increíble. Profesor. ¡Cállate! No entiendo. Que resulta muy difícil. Estas grutas pertenecen al gobierno. Pero nadie más que tú y yo sabemos que hay diamantes. ¿Y cómo llegar aquí? Es absurdo lo que piensas. ¿Cómo vamos a sacar el mineral de aquí? No lo sé aún. Pero... Haz un plano de la entrada. Y que nadie se entere de esto. No me gusta. Pero es que aquí hay una riqueza fabulosa. Esta. Esta piedra tiene más quilates que todas las conocidas. ¿Por qué compartirla? Pero... Lo harás por mí. Será como tú quieras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, vamos. Ya pasó todo. Sí. Ya pasó. Ya pasó todo. Ya pasó todo. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Corresponde a la huella que nos trajo aquí. Es posible que en estas grutas la evolución se haya detenido. Y existan seres extraños que sobrevivieron. Parece increíble. Pero desde que estamos aquí, todo puede ser probable. Ahí llegué. ¡Suscríbete! ¿Qué pasó? Muerto. Lo mató el animal que perseguimos. ¿Alguien lo vio? Solo él. Pero ya no puede decirnos nada. Aquí el profesor Díaz. ¿Me oyen? Aquí, campamento. Manden un hombre a la superficie. Que preparen una ambulancia. Y que traigan una camilla. ¿Pasa algo, profesor? El hermano de Apolinar murió. Corto. ¿No vas con tu hermano? Cuando se atrape a quien lo hizo, quiero estar ahí. Cuando emprendimos esta tarea, sabíamos que iba a ser peligrosa. Si alguien quiere retroceder, este es el momento. Se los agradezco. A partir de hoy habrá guardias. Y ningún miembro del grupo puede separarse de los otros. ¿Y qué haremos ahora? Volveremos al túnel. Bajaremos al mismo centro de la tierra. Si esto nos lleva al conocimiento de lo que buscamos. ¿Alguien quiere decir más? Estamos con usted, profesor. ¡Aplausos! 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 No, no, no. No, no, no. ¿Cómo se siente? Mucho mejor, gracias. Sería lamentable que una bestia de esas destruyera tanta belleza. ¿Cree que es el momento para galanterías? Nunca las digo. Pero con usted es diferente. No, no, no. No, no, no. Por aquí desapareció. Llenaremos este hueco de gas. Si está ahí dentro tendrá que salir. A menos que sea una gruta distinta. Dispártelo. Dispártelo. Es como descubre usted dónde hay diamantes. ¿Qué dice usted? Aquí Díaz. Llamando a campamento. Contesten. Escucho. Sabemos dinamita para abrir una brecha. No se alarme. Entendido, profesor. ¿Qué dice usted de los diamantes? Que somos tres los que conocemos el secreto. No sé lo que quiere usted decir. ¿No? ¿Prefiere que se lo cuente a todos para que me desmienta? No. El profesor lo rechazaría por incorrecto. No hablaré. Pero creo que tres somos muchos para ese secreto. Muchachos. No se asusten. Ellos van a emplear dinamita. Gracias, Laura. Eso mostré los que conocemos el secreto. No sé lo que quiere usted decir. ¿No? ¿Prefiere que se lo cuente a todos para que me desmienta? No. El profesor lo rechazaría por incorrecto. No hablaré. Pero creo que tres somos muchos para ese secreto. Muchachos. No se asusten. Ellos van a emplear dinamita. Gracias, Laura. ¡No se asusten. No se asusten. No. 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 ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Dios mío! Nunca he visto nada igual. ¡Prodigioso! ¡Mire, profesor! ¡Sangre! Aún está fresca No debe andar lejos Sigamos Aquí siguen las huellas Vamos por buena pista Sí, parece que los rastros aumentan ¡Gracias! Aquí está el profesor Díaz ¿Me escuchan? ¡Contesten! Diga, profesor Queremos que se nos reúnan Así se hará Nos guiaremos por radio Tomen precauciones Llevaremos armas y municiones Corto Corto La bestia está herida Y hasta aquí hemos seguido sus huellas de sangre Pero su rastro nos llevará hasta donde irá Deben estar cerca, profesor No sé, es difícil predecirlo Estamos bajando de manera pronunciada y constante Estas rutas parecen no tener fin Vamos hasta el centro de la tierra, profesor Pues algo así Bueno Descansaremos un momento Las mujeres ya no seguirán descendiendo El profesor Rismo será a favor de cuidarlas No Por mí no hay inconveniente Los demás seguiremos hasta el final Impresionante Un río de labra Hasta ahí llegó la huella de la sangre, profesor ¿Está ahí? ¿Se ha caído? No, hombre Si se hubiera caído, continuaría la huella hasta el borde Señores Somos hombres de ciencia Y tenemos que entendernos a los hechos Ese animal no pudo desaparecer Ese animal cruzó este abismo ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero lo cruzó ¿Y qué vamos a hacer? Seguir adelante Lo intentaremos He pensado mucho En esos diamantes No he podido olvidarlos Y pienso en la vida que nos espera Es que estamos haciendo algo sucio, Laura ¿Y qué? ¿Acaso no son nuestros? Nadie podrá quitarmelos Debemos informar lo que sabemos Si lo haces No te volveré a ver más Creo que resistirá Iré primero Cuidado Cuidado Todo bien, profesor Bravo Encontré más huellas de sangre Allá vamos Encontré más huellas de sangre Super Y Para Encontré más huellas de sangre ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora voy. ¿Podrá, profesor? Nadie me lo ayudará. ¡Gracias! 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 ¿Todo va bien? Creo que sí. Pueden irse a dormir. Yo seguiré la guardia. Está bien. Gracias, Hilda. ¡Vamos a Polinar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aär! ¡No necesito más! ¡Ajolta! Aquí, profesor Díaz. Conteste campamento. ¡Contesten! ¿Oye? Perdimos a Polinar. ¡No! Fue un accidente. ¿Regresarán? Seguiremos adelante. Volveré a llamar. Corto. Bien. Mire, profesor. Prodigioso. Una ciudad en las grutas. Parece una fantasía. Sí, pero allí está. Las huellas de sangre van hacia allá. Y nosotros también. ¡Sigamos! ¿Por qué no se acuesta? Después de lo de Polinar, no puedo dormir. Fui a caminar. Encontré un río subterráneo. En un sitio como este es muy fácil encontrar cualquier clase de cosas. Es enorme. Aquí sigue la huella, profesor. Entró por ahí. Tenga listas sus armas. Nunca se acertes sus armas. ¡Mas de la vida! ¡Tengo que capir! ¡No! ¡Cuidado! Recuerde que los quiero vivos. Lávala con narcótico. Ahí va. Pero esto es maravilloso. Parece un fósil viviente. Es absurdo. Podría jurarlo. ¿Cómo es posible que un monstruo así haya podido sobrevivir aquí? No sé. La única explicación racional es de suponer que en estas cavernas la evolución se detuvo. ¿Y cómo pudo subsistir? Allí tienen ustedes su alimentación. Pues esas primitivas despensas nos indican que tenía cierta inteligencia. No sé. Pero tenemos en nuestras manos el mayor hallazgo científico de todos los tiempos. Hay que sacarlo a la superficie antes de que se descomponga. ¡Lo cargaré! ¿Qué es eso? Parece como si fuera una extraña nota musical. Salgamos aquí. ¡Vamos! 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 No disparen. Puede herir al muchacho. Volvamos a la superficie. Es inútil seguir sacrificando gente así. Vamos a organizar refuerzos. Pensar que hay un monstruo así y dos mujeres indefensas. Vamos, volvamos. Voy a vivir aquí. ¡Contesten, por favor! ¡Contesten llamándoles al campamento! ¡Por favor, contéstenme! Es inútil, no hay respuesta. Quizá les pasó algo. Debemos ir por ellos. Iremos los tres. Pero es peligroso. No podemos quedarnos aquí solas. Está bien. ¡En marcha! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡No podemos quedarnos aquí! No se mueva, profesor. Enseguida lo jalaremos. Dale, doctor. Despacio. Hay que tener cuidado. Bueno, este halo de piedras no fue casual. ¿Insinúa usted que fue un ataque del monstruo? Ni más ni menos. Yo también lo creo. Eso significaría que tiene cierta inteligencia. Sí. Mejor subamos. Ese monstruo puede volver a atacar. Vamos. Cuidado. ¡Feliz! 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 Descansaremos aquí un momento. Creo que vi una luz. Son ellos. Vamos a su encuentro. No se muevan. Yo iré. Y no duden en disparar si ven algo sospechoso. Profesor. 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 ¿Qué tal? ¿Y los otros? Murieron. ¿Cómo fue? Ya habrá tiempo de contarlo. Lo importante es salir a la superficie y organizarnos mejor. ¿Dónde están él y Laura? A salvo. Junto al río subterráneo. Vamos. ¡Mostro! ¿Cómo dice, profesor? ¡Cállate! ¡Cállate ahora! ¡Vamos! Corramos hacia las mujeres. ¡Cuidado! ¡Resbale! ¿Qué ocurrió? ¿Y Dios? El monstruo apareció sobre esa roca. Ríos lo vio, se asustó y... cayó. ¡Oh, Dios! Salgamos de aquí antes de que sea demasiado tarde. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por aquí estados! ¡Vengan! ¡Ay, gracias a Dios! ¡Ay, profesor! ¿Y los demás? Ha muerto. ¿Y Ríos? Mejor duerma. Mañana nos espera un día muy difícil. No podría dormir. Aunque quisiera. ¿Cómo murió Ríos? Fue accidental. Quiero la verdad. No hay otra verdad. Es injusto. Es injusto que le esté muerto. No lo creo. Tal vez. Pero eso deja el secreto de los diamantes entre usted y yo. Diré la verdad como él lo deseaba. Aunque eso no le devuelva la vida. ¡Suélteme! Si dices lo de los diamantes, no saldrás viva de estas brutas. Y no creas que no soy capaz de matar. No, no! Vengan, no hay otra vez. ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Suélteme, cámara! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Ah! 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 Esto es terrible. Vamos, doctor. Vamos a buscar ayuda. Yo de aquí no me muevo. Pero sería inútil. Laura está muerta. Gilda, estoy seguro que se ahogará en el río. Que no queden esperanzas. Yo voy a matar a ese monstruo. Lo matará usted también. No me importa. Usted vaya por ayuda. Está bien. Pero cuídese. Yo voy por gente para acabar con esta terrible pesadilla. No. Tu mames. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.